Buena gente, estamos en un nuevo vídeo de Rush Royale y en el día de hoy, esta vez sí, quiero que sea un vídeo cortito por dos cosas. La primera, que vamos a ver los balances que han metido de repente, los metieron ayer creo, y vamos a verlo rápidamente. Y lo segundo, que quiero subir vídeo o mañana o pasado de un mazo muy chulo, que estoy jugando ahora, de hecho es el mazo que ha sustituido a mi mazo principal de ingeniero, al menos de momento, así que está bastante bien. Y eso lo quiero traer mañana o pasado mañana. Hoy vamos a ver los balances y también hoy voy a aprovechar para introducir el overlay nuevo que estáis viendo aquí alrededor, para que me digáis por los comentarios y si me queréis hacer el favor, si os gusta más este overlay o el que vengo usando en los vídeos anteriores. Dicho esto, vamos a comenzar a ver los balances. Pues bien, tenemos aquí estos cambios de balance que, bueno, dicen así. Hoy hemos aplicado una serie de cambios de balance y aquí están todos los detalles, ¿vale? Estamos aquí, vamos a ver qué tal esos balances que han metido. Bueno, cazador, primer cambio, fusionar el rango, ahora aumenta el daño adicional desde el primer disparo. Segunda carta que cambian, alquimista, daño inicial de trampa aumenta de 55 a 70, aumenta bastante, la verdad, un buen porcentaje. Fusionar el rango, igual que lo que han hecho al cazador, aumenta también el daño de las trampas. Y subirle de maná con... Subirle de maná. Subirle de... Ay, no se habla de verdad. Subirle de nivel con maná aumenta el daño de las trampas también de manera más eficiente. Los suben de 50 a 60. Arquero del viento. El bóreas falso, el bóreas de hacendado, ¿no? Para quien no tiene bóreas, bueno, se puede apañar más o menos con el arquero del viento. La habilidad ahora se activa en un intervalo más corto. Ojo aquí, de 7 segundos a 4 segundos. Es decir, antes iba disparando rápido y metía el turbo cada 7 segundos. Ahora es cada 4, lo usan casi a la mitad. O sea, mucho más rápido. La verdad es que es un cambio bastante, bastante interesante. A otra carta épica, el trueno. Los rayos ahora pueden aturdir al objetivo durante 0,04 segundos, pero le pueden meter ahí un pequeño stun. El daño inicial lo aumentan, ojo, ¿eh? De 20 a 110. O sea, un cambio, o sea, un aumento brutal. La subida de nivel aumenta el daño de 5 a 10. Lo duplican. La subida de nivel con maná aumenta el daño también de 10 a 40. O sea, una bestialidad. Y el daño inicial por rayos aumenta también de 60 a 120. Subirlo de nivel aumenta también el daño de 4 a 10. Y subirlo de nivel con maná aumenta el daño también de 50 a 80. O sea, al rayo, en todas las cosas que se puede sumar daño, le han subido el daño además un montón. Así que, ojo ahora con esta carta. De hecho, en el mazo que os quiero traer mañana o pasado, vamos a probar la carta con... O sea, vamos a probar el mazo con tal como lo tengo. Y también vamos a cambiar el DPS que tengo en el mazo. Y vamos a meter trueno, aunque lo tengo a nivel un poco más bajo. Y también vamos a meter el arquero del viento. O sea, intentaremos jugar tres partidas. Con el mazo base normal. Y luego también otra probando el trueno y otra probando el arquero del viento. A ver qué tal esos cambios y se notan que ahora son mejores cartas, ¿no? Que es importante. Las dos últimas cartas que cambian. Esta sí, la legendaria. Disminuye el intervalo de lanzamiento de la primera trampa. De 10 segundos a 4. O sea, la lanza mucho antes. Está bastante bien. Luego, fusionar el rango de la carta. Reduce el intervalo de lanzamiento de trampa. Y se redujo la duración de la trampa inicial de 3 segundos a 2 segundos. También están reduciendo tiempos, ¿no? Para que sea una carta más... Porque esta sí. Y la siguiente, el trampero. Son dos cartas legendarias. Que para ser legendarias... Es que son malísimas, la verdad. Entonces, bueno, la están intentando mejor aquí un poco. Subir de nivel ya no aumenta la duración de la trampa. Es decir, de 0,4 a 0 segundos, ¿vale? Eso sí, se lo han quitado. Y subirle de nivel con maná aumenta la duración de la trampa menos eficiente. Es decir, disminuye la duración de la trampa. Más fácil. De 0,4 a 0,1 segundos. Y la última, el trampero. Otra carta que también está medio muerta, ¿no? En el juego porque no es muy buena. El daño inicial lo aumentan de 40 a 150. O sea, una locura. Subirle de nivel aumenta el daño de manera más eficiente. De 5 a 10 lo duplica. Muy bien. Y subirle de nivel con maná aumenta el daño también de 30 a 40. Le sube también un poquito de daño. Perfecto. Y como último cambio, cambian un boss al tribunal. Y puedo usar la habilidad incluso estando aturdido. Es decir, los que llevéis bombarderos sobre todo lo sabréis. Que nada más salir el boss, normalmente si lleváis bombarderos lo vais a dejar un poquito de tiempo ahí aturdido. Entonces el tribunal aún así puede meter la habilidad. Aunque esté aturdido os puede reducir las tropas que tenéis en campo. Entonces bueno, hasta aquí este vídeo. Que he intentado que sea lo más cortito posible. Como os he dicho, mañana o pasado mañana quiero subir un vídeo de un mazo. Este vídeo no cuenta entre comillas. Simplemente para comentar los balances. Porque si los comento dentro de una semana no tiene mucho sentido. Los tengo que comentar ahora que acaban de salir. Entonces nada, eso. Vais a tener vídeos de un nuevo mazo prontito. Un mazo que está bastante bien. Y sobre todo, también quiero saber que os parece el nuevo overlay. Que es el mismo que he usado para el vídeo de ajedrez. Pero bueno, quería probar también qué tal queda con Razz Royale. Y que me digáis si os gusta este o si volvemos al anterior y uso el que vengo usando en todos los vídeos. Así que nada más. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós. Y nada más por el vídeo de hoy. Podéis dejar un pulgar hacia arriba si os ha gustado. Y suscribiros al canal para ver todo el contenido que está por venir. Nos vemos en el siguiente.